Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto de Giro. El próximo alcalde de Medellín, ese que elegiremos este próximo domingo, 27 de octubre, manejará un presupuesto de 5,6 billones de pesos. Repito el presupuesto, 5,6 billones de pesos. El incremento está por encima del 7% de lo presupuestado en el año 2019. El 79% de estos recursos están destinados a la inversión pública, un 15% para gastos de funcionamiento y el otro 6% para el servicio de la deuda. Entendamos lo mejor en la siguiente nota. El mayor presupuesto será para educación con una inversión de 1,23 billones de pesos. 1,03 billones serán para buen comienzo y la cobertura de educación básica, primaria y secundaria. El resto se destinarán para apoyar el acceso a la educación superior. Este presupuesto se tiene en gran parte gracias a las transferencias de EPM. El próximo cuatrenio, esta empresa le transferirá, según los datos enviados por la misma empresa, le transferirá al municipio de Medellín más de 7,1 billones de pesos. Lo que significará un gran reto para la administración entrante y que sin duda se da posterior a la toma de decisiones importantes después de la contingencia de Hidroituango. ¿Qué sería de nuestra ciudad si no fuera por EPM? Por eso respaldamos y nos alegramos cuando la firma de seguros MAFRE le entrega al país el reconocimiento del tema de los seguros. Ya empiezan ustedes otras interpretaciones frente a eso. Dejemos esas interpretaciones. El día de mañana se sabrá en el marco de la negociación cuánto va a responder esos seguros por el tema de Hidroituango. Pero yo sí creo y en eso le doy el mérito a Federico Gutiérrez Zuluaga, que nunca miró para atrás, que siempre fue de frente para recuperar a Hidroituango. La Secretaría de Salud tendrá 724.700 millones de pesos. Le siguen en su orden Infraestructura, la Secretaría de Gestión y Control y la Secretaría de Inclusión Social y Seguridad. La deuda pública para el 2020 está proyectada en 381.761 millones de pesos. Se espera que los debates para la aprobación del presupuesto se realicen en el mes de noviembre. El tema de la educación, del deporte y de la inversión social han sido y seguirán siendo prioridad en la ciudad de Medellín. Por eso hoy en Punto de Giro tenemos planteada la siguiente pregunta para todos ustedes y pueden llamarnos a opinar sobre ella al 268-6033. La pregunta la vemos en pantalla. ¿Qué opina de la inversión social en educación y en deporte que se está haciendo en la ciudad? La línea telefónica entonces la repetimos, la 268-6033 o pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con arroba telemedellín y el numeral punto de giro tm. Para hablar en esta primera parte del programa de este tema de presupuesto y de inversiones tenemos al Secretario de Hacienda de la Ciudad de Medellín, Orlando Uribe. Secretario, muy buenas noches, qué bueno que esté nuevamente con nosotros aquí para ampliarnos y sobre todo explicar muy bien de dónde y para dónde viene todo este presupuesto. Marcela, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. La verdad es que esto es una ciudad privilegiada. Un presupuesto de este tamaño es el presupuesto, el segundo presupuesto más grande que tiene una ciudad en Colombia. Pues lo que finalmente termina es cerrando esas brechas sociales y generando una calidad de vida para todos los ciudadanos. Yo creo que más que exponer números en este espacio, yo creo que lo más importante es contarle a la ciudad cómo se beneficia con estos recursos, qué secretarías se ven impactadas con estos recursos y que lo repito que lo que termina siendo esto es si es en vivienda, si es en salud, si es en educación, pues mejorando la calidad de vida. Esto viene siendo casi que administrar este presupuesto es el acto de confianza más grande que puede haber porque es una de las empresas más grandes entonces que se podría estar hablando con un presupuesto de este tipo. Hablemos un poco precisamente sobre eso, que es gerenciar y liderar un presupuesto de este de 5,6 billones de pesos para el año 2020 y que va a estar en manos, por ejemplo, del nuevo alcalde de la ciudad. Así es, mire, esto es un municipio que tiene, está constituido como conglomerado público y tiene más de 36 empresas. Usted bien lo dice, quien llegue a gerenciar esta ciudad, porque finalmente termina gerenciando una gran empresa, pues debe tener la idoneidad y las capacidades, porque la rentabilidad que se genera en el municipio de Medellín con estos recursos es una rentabilidad social y así hay que manejar estos recursos, así hay que direccionarlos hacia donde la gente más los necesita. Entonces, yo creo que la importancia de este proyecto de acuerdo que se le presentó al Consejo el 10 de octubre, pues radica efectivamente en eso. ¿Cómo se va a administrar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Y a quién va a impactar? Bueno, esos ingresos del municipio, secretario, ¿cómo están distribuidos? Cuando estamos hablando de este presupuesto para 2020, ¿de qué partes vienen y en qué porcentajes vienen estos recursos? Bueno, mire, el municipio de Medellín, digamos que tiene varias fuentes, entre ellas están recursos que le transfiere el gobierno nacional, se denomina Sistema General de Participaciones, ahí están, digamos, ingresando al municipio de Medellín cerca de 1.5 billones de pesos invertidos en salud, en salud, en educación, en saneamiento básico y agua potable, digamos que esa es la destinación específica que tienen esos recursos. Tenemos recursos provenientes de los contribuyentes a través del impuesto predial, a través del impuesto de industria y comercio y el municipio de Medellín tiene otras 23 rentas, por las cuales ingresan cerca de 1.8 billones de pesos. Pero aquí hay un elemento muy importante, Marcela, dentro de todo esto, todo este presupuesto, y es la transferencia que le hace año a año EPM al municipio de Medellín. No hay una empresa pública, 100% pública, que pueda transferirle a su dueño, que en este caso es el municipio de Medellín, en América Latina e incluso en el mundo, que le transfiera el 55% de sus utilidades y sea el 25% de su presupuesto. Entonces lo que nosotros decimos es, mire, EPM dentro de todo este escenario es un jugador muy importante, la tenemos que cuidar, la tenemos que querer, ahorita más adelante podemos contarle a todos los televidentes en qué se invierten, todos esos recursos de EPM, pero por eso siempre lo decimos en los distintos escenarios, repito, donde estemos, EPM la tenemos que cuidar, la tenemos que querer, la tenemos que proteger. Y se veía ese cuidado y ese compromiso de todos, por ejemplo, con la pasada contingencia de Hidroituango, pues no es algo que sea ajeno a todos, definitivamente es algo de lo que la gente se apropia y se vio en esas circunstancias. Yo creo que en las mayores dificultades es donde más se conoce el carácter y la verdad, es cómo se administran las empresas, quiénes están detrás del manejo de estas empresas, sus empleados, sus gerentes, su junta directiva. En los momentos más difíciles se tomaron las mejores decisiones y esas decisiones se ven reflejadas incluso en este mismo presupuesto. Yo creo que es hacerle también un reconocimiento a todas las personas, a Jorge Londoño, a todo ese equipo de trabajo, a los vicepresidentes, a los empleados que estuvieron directamente en el proyecto, salvando el proyecto, a su junta directiva y especialmente al alcalde de Medellín, el presidente de la junta también, el presidente de la junta directiva, que direccionó los momentos más complejos, más difíciles y que repito, hoy que estamos presentándole este presupuesto a la ciudad, podemos decir que lo logramos, que se tomaron las mejores decisiones, porque hubo momentos muy complejos, Marcela, donde se vieron, o sea, se vio que se podían ver afectadas estas transferencias. Era un temor generalizado y ya se entrega cuál va a ser esa realidad. Este presupuesto, secretario, la próxima administración lo puede de alguna manera variar, o sea, es decir, hay unos rubros para educación, otro presupuesto destinado a salud, ya eso está destinado, o el próximo mandatario puede hacer unos cambios o unas variaciones sin dejar de moverse dentro del mismo rango de los 5,6 billones. Así es, mire, nosotros lo que hacemos es, obviamente, porque nos debemos presentarle al Consejo de Medellín este presupuesto, debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre de este año, es el presupuesto del año 2020, aquí termina este gobierno, el gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, pero arranca un nuevo periodo de gobierno, pero nosotros debemos, repito, dejarle el presupuesto asignado. No obstante, dentro de las atribuciones que tiene el Consejo y la posibilidad de aprobar es que el alcalde que llegue puede modificar presupuestalmente, de acuerdo a su plan de gobierno, este presupuesto que nosotros le estamos, o el Consejo le está aprobando, lo estamos entregando, pero queda con esas facultades, digamos, que le da, que le otorga el mismo Consejo y puede hacer algunas modificaciones. ¿Qué es importante resaltar? Que, pues, que definitivamente aquí hay unos recursos que son de obligatoriedad en el cumplimiento de esa destinación. Como los que transfieren la nación. Los que transfieren la nación. Y la ciudad ha venido avanzando en programas sociales que son intocables, que son introcables. Ahorita lo vamos a estar desarrollando también con los secretarios que nos van a acompañar. Con inclusión y con deportes, que recuerden que ese es sobre todo el tema que tenemos planteado para ustedes, inversión social, educación y deporte. Vamos a ver qué nos dice a esta hora María Luceli Muñoz, que nos está llamando desde el barrio Caicedo. María Luceli, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, y a ustedes los felicito por este programa tan bueno. Ah, bueno, nos encanta que le encante. Cuéntenos qué nos quería decir. ¿Qué opina de esa inversión que se está haciendo a nivel social, en deporte, en educación? ¿O cuál es su inquietud esta noche, María Luceli? No, yo digo es por los deportistas que mire que uno... Por ejemplo, yo tengo dos deportistas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Bueno, yo tengo que hacer un deporte. Y yo tengo que hacer un deporte para que los niños estén en las esquinas, haciendo cosas que no deben de hacer. Y a mí me gusta mucho eso, por lo que es que el deporte mantiene a los niños y los jóvenes ocupados. Claro. Y también con la salud también, muy bueno, porque yo soy del Silben y sinceramente no tengo que pagar ni cinco y me atenden muy bien. Perfecto, mire, aprovechamos que nos estás llamando aquí, ya más adelante en el programa vamos a tener al gerente del INDER con nosotros, pero hagamos como un pequeño abrebocas a nivel deportivo para estos escenarios y para todo lo que se hace en deporte. ¿Cuánta ha sido la inversión en estos cuatro años, secretario? Bueno, Marcela, y un saludo muy especial a doña María Luceli. Pues la verdad, nuestra razón de ser, todo lo que se hace en el municipio y este presupuesto termina impactando todo esto que doña María Luceli nos está contando. Ella puede llevar a sus hijos a las canchas que administra el INDER, puede ir a su centro de salud a disfrutar, digamos, y a resolver, más que disfrutar de resolver una dificultad o un problema que tenga de salud. Entonces, y eso se hace con este presupuesto. Nosotros hemos invertido en el cuatrenio más de 453 mil millones de pesos en el INDER, en el mantenimiento, en los mantenimiento de los escenarios deportivos, en los programas que canas al aire, todos estos programas que tiene el INDER en las escuelas de fútbol, que ahorita pues Daniel nos lo va a explicar. Nos lo va a ampliar, pero en cuanto a la inversión, es que definitivamente es una inversión muy, muy importante en deporte. Y eso es lo que dice doña María Luceli, termina alejando a los jóvenes, a los niños de, digamos, de tantas dificultades que hay en sus barrios. Esa es la rentabilidad social de la que hablábamos al principio. Esa es la rentabilidad. Para el próximo gobierno y especialmente en el año 2020, la inversión en el INDER superará los 80 mil millones de pesos y se va a garantizar que efectivamente pueda tener doña María Luceli todos sus espacios perfectamente cuidados y con buen mantenimiento. Y secretario, antes de ir al primer corte y entrar precisamente con Secretaría de Inclusión Social, tenemos el rubro de educación, es el más grande de todo este presupuesto. ¿Cómo va a ser esa destinación de recursos y cómo ha sido en estos últimos cuatro años también a nivel de educación en la ciudad? Bueno, mire, yo creo que definitivamente una de las apuestas más importantes que realizamos estos cuatro años de gobierno fue la apuesta por la educación. A la Secretaría de Educación o en Educación se han invertido más de 4.6 billones de pesos. Yo creo que eso es una cifra histórica, una cifra récord en la ciudad, pero que finalmente lo que hace es apostarle a uno de los valores más importantes que tiene la ciudad. Y lo podemos decir en cuanto a la inversión que se ha realizado en primaria, en secundaria, pero hemos realizado unas inversiones muy importantes en educación superior, en educación técnica, tecnológica, a través de las becas de sapiencia. Yo creo que ahí hemos hecho una inversión histórica. Nosotros hemos invertido en sapiencia, no solamente en el tema de becas, sino también en la ciudadela que se está construyendo. Se han invertido cerca de 872 mil millones de pesos en este gobierno para educación superior. Eso le iba a decir, regalémosle a los televidentes algo físico. Bueno, contémosle para que se hagan a una idea, porque aquí estamos hablando de cifras, grandes cifras, pero si les podemos pintar en la ciudad, miren, a nivel de educación quedó esto en este barrio, esto en este sector. ¿Cómo podemos hacer como un top 5? Digamos que ahí se puede agregar algo y es infraestructura educativa. Nosotros tenemos más de 420 instituciones educativas. Todas estas instituciones educativas, a todas estas instituciones se les hizo algún mantenimiento o se construyeron nuevas instituciones educativas. Esta ciudadela de Occidente, por ejemplo, es para 8 mil estudiantes. Esta es una ciudadela... ¿Dónde está en el país? Yo creo que no. No, yo creo que, por lo repito, de las grandes apuestas, ahí estamos haciendo una inversión de más de 126 mil millones de pesos. Ahí van a estar instaladas las tres universidades que tiene el municipio de Medellín, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo y el ITM. Más de 8 mil estudiantes. Y lo más bonito es que, como nosotros estamos haciendo una gran apuesta por la educación superior y estamos otorgando becas, miren, estos cuatro años estamos otorgando cerca de 36 mil becas. Y yo creo que lo que viene también es muy importante porque seguimos haciendo una apuesta, especialmente para el año 2020, solo en becas. ¿Esas becas son para qué, secretario? Las becas son... ¿Son tecnologías? Técnicas, tecnológicas y también carreras profesionales, porque aquí también hay dentro de la destinación que hacemos para Sapiencia, que lo que le decía es que en el año 2020 le estamos dejando a Sapiencia cerca de 143 mil millones de pesos solamente para educación superior. Entonces, la tendencia sigue. Pero yo quiero decirle algo... Antes de que siga, son 36 mil becas de las que usted nos está hablando, pero la meta no era como 10 mil o 15 mil, o sea, se está duplicando la meta en becas. Se está triplicando la meta en becas. Entonces, nosotros terminamos con becas nuevas, nuevas becas, técnica, tecnológica con 23 mil, 23 mil becas. Para que te hagas una idea, Marcela, y a todos los televidentes. Cuando nosotros llegamos a la administración, había barrios en el Popular 1, Popular 2, donde de cada 10, de cada 10 bachilleres, solamente dos entraban a la universidad. O sea, eran ocho personas, ocho jóvenes, pues que no se sabía para dónde iban. Y por eso, el nivel de deserción también, entre 9 y 11, que se generaba por este nivel de deserción. Y porque la gente no tenía, los muchachos no tenían esa posibilidad de acceder a la educación superior. Nosotros hemos logrado, y todavía nos falta, y yo creo que a la ciudad le sigue faltando, cerrar esa brecha. ¿Cómo está la brecha ahora? Ahora son cuantos de cada 10. En ese barrio, casi 5 de 10 están entrando a la universidad. Pero mire la inversión que estamos haciendo. Solamente para becas, yo ahorita les di un dato de 872 mil, porque incluimos también infraestructura, y solamente para becas, para becas se han invertido más de 560 mil millones de pesos. Yo creo que esa es la gran apuesta. Yo creo que en los próximos cuatro años se debe seguir cerrando esa brecha. Lo ideal es que cada joven que salga de bachillerato tenga esa posibilidad de estudiar. Y yo creo que la ciudad viene por buen camino y hacia allá tiene que llegar. Cerremos con dos dáticos este bloque de secretarios. Se entregaron más de 4 mil oportunidades de formación en idiomas. Estamos hablando de inglés, francés, alemán, inglés. Así es. Y aquí me pusieron dos veces inglés. Estoy repitiendo como una señora. Y logramos más de 13 mil personas que se certificaran en cursos, diplomados y talleres en diferentes áreas. O sea, estamos hablando de infraestructura, de oportunidades, de becas y todo lo que lleva también estos escenarios, porque se cambia el entorno, se mejora el servicio público, todo lo que va a llevar a estos cambios. Vamos a hacer una primera pausa. Continuamos todo el programa con el secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe Dilla. Y vamos después a invitar a nuestro set, a la Secretaría de Inclusión Social de Familia y Derechos Humanos, Paulina Suárez, para seguir hablando sobre esa inversión que se ha hecho en estos años y cómo se manejará dentro del nuevo presupuesto aprobado para el 2020. Estamos en punto de giro y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Son las 9 de la noche, 24 minutos y regresamos a Punto de Giro. Les decíamos al inicio de nuestro programa que el próximo alcalde de Medellín, este que vamos a elegir, recordemos, este domingo 27 de octubre, manejará un presupuesto de 5,6 billones de pesos. Hemos planteado para ustedes, los televidentes, ese tema que ven en pantalla. Educación, deporte e inversión social son prioridades en Medellín. Y cómo le parece a usted que se han invertido en esos campos o cómo quisiera que se invirtieran empezando en este 2020, ya conociendo esta cifra de 5,6 billones de pesos. Durante la primera parte del programa hemos contado con la presencia del secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe. Y ahora nos va a acompañar aquí en el set, Paulina Suárez Roldán. Ella es la secretaria de Inclusión Social, de Familia y de Derechos Humanos para seguirnos ampliando. En todas estas partes que hemos ya hablado, ya hablamos un poco de educación, vamos a tocar el tema de inclusión social. Secretaria, muy buenas tardes, muchas buenas noches. Gracias por estar con nosotros y sabemos que ha estado medio enferma, entonces muy querida haber venido a esta hora a Punto de Giro. Y ya conociendo estas cifras, la inversión social que tuvo la secretaría en este último cuatrenio fue de un billón 132 mil millones de pesos. ¿Cómo se califica esa inversión? ¿Cómo se califica usted misma en estos grandes proyectos que se hicieron dentro de la secretaría? Marcela, yo quería decirte algo. Mira, yo creo que esta es una de las secretarías más representativas porque atiende temas muy complejos además, muy complejos. Pero yo quería decirte que ella no tenía voz porque no había hablado, es que ella le digo algo. Pero antes de eso, yo sí quería decirle algo a los televidentes y especialmente a los contribuyentes. Ahorita que entra, que entra Paulina y van a ver dónde está la inversión que hacemos en temas, repito, tan sensibles y yo creo que tan complejos. Pero también es agradecerle al contribuyente, mire, por la confianza en la administración. Cuando nosotros llegamos en el año 2016, de 100 facturas de impuesto previal que nosotros emitíamos, nos pagaban 70 y hoy, de 100 facturas que emitimos, nos pagan 90. Yo creo que eso, pues aprovecho este espacio para agradecerle a los contribuyentes, para agradecerle a la ciudad, porque esas 20 facturas de más nos da la posibilidad de hacer más inversiones, nos da la posibilidad de entender la confianza y la responsabilidad que tenemos como administradores de lo público. Y por eso esta ciudad hay que cuidarla. Por eso la administración, digamos, debe ser púlcra en el manejo de los recursos. Porque ya le voy a decir, eso que maneja Paulina, todo lo que atiende Paulina, impacta de manera directa la calidad de vida de miles y miles de personas y permiten cerrar esa brecha social tan grande y esa inequidad que aún existe y que yo creo que eso es lo que hace que se vaya a cerrar. Repitamos nuevamente, en porcentaje de este presupuesto, los recursos de los contribuyentes equivalen a cuánto, secretario? Estamos hablando acerca del 24 por ciento, solamente los recursos que llegan por los ingresos corrientes, los ingresos corrientes del municipio de Medellín. Muy bien, ahora sí, secretaria, ya que tranquila, que era que él quería hacer esa claridad al inicio y hablemos entonces de ese trabajo que se ha hecho en la secretaría a grandes rasgos. Ya vamos a tener oportunidad en rendición de cuentas en unos dos meses, pero adelantémosle un poco a los televidentes para que se hagan una idea y puedan llamar y opinar. Bueno, pues primero es una inversión muy importante y la alcaldía de Medellín en un ejercicio muy responsable y de acuerdo a cómo están distribuidos los grupos poblacionales y etarios de la ciudad y donde se ubicó la población más vulnerable, pues se distribuyeron los recursos. Se ampliaron en un 30, casi en un 30 algunos servicios, en un 40 otros los servicios a las personas mayores, porque las personas mayores van en aumento. El DANE nos acaba de decir que casi el 32 por ciento de la población de Medellín es mayor de 50 años. Medellín le apostó a aumentar estos servicios. Ya tenemos muchos proyectos para prevenir el abandono. Pasamos de tener cinco lugares a tener 35. Entonces, este es uno de los casos donde se aumenta la niñez, fue nuestra principal inversión. En niñez, en temas de prevención. Si miramos de mayor a menor, en lo que más se invirtió fue en niñez y adolescencia. En niñez, en personas mayores, en familia, son como las mayores inversiones. Y tuvimos unas que son de ley. Hay unas inversiones que esta fue una apuesta muy importante, Orlando, que cuando nosotros recibimos la administración, el programa de alimentación escolar había sufrido como una falta de financiación por el orden nacional que tiene una responsabilidad sobre él. Y de una forma decidida el alcalde Federico Gutiérrez dijo, seguimos con la cobertura y lo asumimos con recursos ordinarios. Que eso es lo que le preguntaba yo ahorita, que cuando llega una nueva administración puede tener el presupuesto y reorganizarlo dependiendo las necesidades que encuentre. Sí, pero aquí había algo más grave aún. Aparte de que encontramos que no habían recursos tampoco del municipio de Medellín, que no se habían asignado en su momento los recursos suficientes para programas tan importantes como el PAE de alimentación para niños. Pues el gobierno nacional dejó de enviar 18 mil millones de pesos al año. Entonces lo que hicimos en esas redistribuciones, vamos a darle prioridad efectivamente a lo importante. Y eran los niños, la alimentación de los niños. Pero no solamente como lo que dice Paulina, no solamente cumplimos con otorgar la alimentación escolar, sino que la incrementamos. Asumimos nosotros ese reto y redireccionamos, pero leímos, repito, prioridad a un tema muy importante. En el cuatrenio invertimos solamente en la alimentación escolar. Hemos invertido cerca de 470 mil millones de pesos en alimentación escolar. Entonces yo creo que eso también hace parte de esos grandes logros que se dieron en esta administración y que deben continuar, y que deben continuar porque aquí estamos hablando de una población, repito, una población muy importante que en su primera etapa de vida, sobre todo de los cero a los cinco años, debe tener garantizada su alimentación para poder seguir recibiendo una educación de calidad de más. Entonces la Secretaría lo que hizo fue mirar cómo los recursos llegaban de la forma más adecuada y pertinente, apostándole a la prevención, la prevención de la habitancia en calle, la prevención del consumo de sustancias. Eso empieza desde los niños y las niñas. Entonces se hace una inversión muy importante, acciones de prevención. Y yo creo que la forma como se trató de equiparar la administración pública a la privada, que es ser eficientes, eficaces, tener una buena relación con el sector privado. Hoy tenemos unos actores que nos permiten tener unos resultados muy importantes. Y hoy pues podemos decir que dejamos un programa de alimentación escolar con un puntaje del Ministerio de la Contraloría muy importante, que es un programa que siempre lo acompañan como muchas notas de corrupción. Medellín está posicionado en innovación. Nuestras huertas hemos disminuido en un 7%, en 7 puntos, perdón, la percepción de inseguridad alimentaria y todo lo que hace esta secretaría apunta a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, les toca además una población muy vulnerable, les toca todo el tema de habitantes de calle. ¿Ahí cómo ha sido el trabajo secretaria? Pues a lo que más le hemos querido apostar al habitante en calle, a la habitancia en calle es a la niñez. Hay que prevenir la habitancia en calle. ¿Y ya con los que están? Tenemos unos servicios que eso se llama reducción del daño, donde las personas que ya tienen una historia de alto consumo de sustancias psicoactivas, pues ingresan a los proyectos nuestros, desde la base a unas granjas y se planteó una metodología muy interesante que ha logrado que muchos superen la condición de calle, pero la gran apuesta es a la prevención a la habitancia en calle. Los derechos humanos, y aquí yo creo que entre los dos me pueden contar porque igual manejan el tema entre el qué hacer y cómo se distribuyen esos recursos, los derechos humanos, el trabajo con las víctimas, también ha tenido una participación y una disposición de presupuesto importante. Así es, yo creo que estos son rubros y muy importantes e inversiones muy importantes que se han hecho en derechos humanos, se han hecho inversiones de más de 24 mil millones de pesos, víctimas que en Medellín, y eso lo puede explicar mucho mejor Paulina, ahí hemos invertido más de 43 mil millones de pesos, esto es una ciudad que recibe casi que toda la problemática que se viene dando en distintas ciudades del país, en distintas regiones del departamento, especialmente en el Bajo Cauca, aquí llegan familias desafortunadamente con muchos problemas del Bajo Cauca y lo que se viene dando también por el tema de personas que llegan. Eso incluso hemos aprovechado y hemos hecho programas con ese momento en el que ya pasan y que ya salen, superan ese tipo de problemáticas. Nos llama a esta hora Leidy Herrera desde Belén, San Bernardo. Leidy, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Qué nos quería contar hoy en Punto de Giro? No, quería preguntar algo respecto a la problemática que se vive hoy en las universidades públicas respecto a ese desorden en el cual pues hasta el momento no se les ha cumplido como con los derechos que ellos reclaman, entonces pues quería escuchar algo como al respecto, sobre el respeto, sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema muy de la Secretaría de Educación, pero de pronto podemos contarle también a la televidente a grandes rasgos qué se está haciendo con el tema de universidades públicas. Bueno, yo creo que aquí hay dos elementos importantes. El primero es que nosotros como municipio de Medellín tenemos tres instituciones, digamos tres universidades que son el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor. Estas universidades, digamos que atienden cerca de 40 mil estudiantes por parte del municipio de Medellín están garantizados los recursos para su funcionamiento, para su inversión y por fortuna pues en estas universidades no se han presentado mayores dificultades. Pues desde el punto de vista presupuestal, porque las atendemos perfectamente e incluso estamos aumentando la cobertura con las becas que estamos otorgando a través de Sapiencia. Entonces estamos desde el municipio de Medellín brindando más oportunidades. Existen hoy dificultades y problemas en algunas universidades, especialmente la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, temas de orden público por las manifestaciones que se han venido dando, pero yo creo que eso hace parte también de todas las, digamos, la forma como el Estado debe atender. Exacto, es un reflejo también que se está sintiendo en todas las ciudades. Retomando un poco el tema de inclusión, Secretaría, habíamos hablado de muchas competencias, entre ellos lo que ustedes están haciendo por la gente en situación de discapacidad. ¿Mejoran competencias? ¿Mejoran los accesos? ¿Qué podemos contar sobre ello? Mire, el tema de discapacidad tuvo una inversión de más de 40 mil millones de pesos en estos cuatro años. Le apuntamos a la superación y a la integración de las personas con discapacidad. Tenemos cerca de 1.333 personas que han estado en procesos de rehabilitación y habilitación, generación de competencias para la vinculación laboral. Tenemos un proyecto que es muy importante que se llama Ser Capaz en Casa. Ese proyecto lo que busca es acercarle los servicios a las personas con discapacidad severa que tienen barreras en el acceso. Adicional a estas atenciones, entre todas las secretarías misionales, trabajamos por mejorar las condiciones de movilidad, de accesibilidad, de acceso a la educación, de las personas con discapacidad. La particularidad que ha tenido esta administración es que como equipo siempre buscamos. Las secretarías de apoyo nos dan todo el soporte, pero las misionales no trabajamos solas. Las misionales, el tema de educación de personas con discapacidad, lo desarrollamos la Secretaría de Educación y la Secretaría de Inclusión. Eso que ha permitido que esa integración de un equipo amplíe las coberturas. Solamente hablar con tu compañero de trabajo y hacer estrategias integradas optimiza los recursos. Eso es a lo que nosotros queremos invitar a las administraciones a que optimicemos los recursos trabajando en equipo. Por ejemplo, en este caso es inevitable. Cada cambio de administración trae sus cosas nuevas, trae cambios. Esa es la palabra, trae cambios. ¿Qué se sueñan ustedes que no puede cambiar o que tiene que permanecer? Porque ha sido, uno dice, este es el orgullo más grande que tengo, de los orgullos más grandes que tengo y o que tenemos como equipo de trabajo a nivel de la Secretaría de Inclusión, a nivel mismo de la distribución y de la administración del presupuesto, que no puedan cambiar, o sea, que no quisieran que se desvaneciera, por ejemplo. Marcela, mira, esta ciudad sigue avanzando todos los días y yo creo que ha venido apostándole a temas demasiado importantes y que hoy atiende, pues, incluso aquí de Paulina en temas, por ejemplo, de Niñez, programas como Buen Comienzo, un programa muy bonito que nació en esta administración y que ayer fue aprobado por acuerdo municipal como Tejiendo Hogares. A mí sí me gustaría que Paulina contara un poco cuál es ese, digamos, ese propósito que tiene un programa como Tejiendo Hogares. Y ahorita te doy la palabra para que lo cuentes, porque hay programas como Parceros, que nace desde la Secretaría de Seguridad, que nosotros queremos y creemos que esa es una gran apuesta para que los jóvenes que hoy están haciendo parte de las estructuras criminales o personas que quieren alejarse de todo esto, de los vicios y alejarse de todas estas prácticas, pues, encuentren en la administración municipal ese acompañamiento y esa construcción de sueños y de posibilidades de cambio. Y si uno sigue siendo listo, uno quisiera que todo siguiera, pues, porque por eso se ha trabajado con tanta dedicación y pensándolo con tanto atino. Pero sí me gustaría, Marcela, perdóneme que la interrumpa, sí me gustaría que Paulina le contara el impacto que tiene el programa de la primera dama Tejiendo Hogares en las familias, en las familias, porque... Tejiendo Hogares está muy poco en el programa del alcalde, lo estábamos viendo. ¿Qué le parece si cerramos con eso este segmento para, en el tercer bloque de nuestro programa, darle paso también a Deporte, a todo lo que se ha hecho a nivel del INDER, que ya un televidente nos hablaba sobre el tema? Claro que sí, Tejiendo Hogares es una estrategia que se desarrolla, el liderazgo salió desde el despacho de la primera dama, esto aquí voy a acuñar un poco con qué es lo que yo me sueño que no cambie. Yo llevo 17 años en el sector público y nunca había visto una ausencia de egos tan provechosa para una ciudad. O sea, aquí todos trabajamos por un interés común. Entonces la primera dama lidera una estrategia que le permite a las familias tener herramientas para solucionar sus problemas y tener una crianza humanizada. ¿Eso qué hace? Que los niños se han creado sin violencia, que mejora la calidad de vida del niño, de la familia, porque aprenden a resolver problemas. Y esa misma estrategia ha permitido impactar a las mamás, con mamás Tejiendo Hogares, en la búsqueda de la autonomía económica. Y también tenemos todos los, la comunidad educativa, que son los docentes, los maestros, formados ya en disciplina positiva, que son esas herramientas que se les dan a las familias. Y eso lo hacemos todas las secretarías misionales. Liderado por el despacho de la primera dama, pero la Secretaría de Educación actúa, la Secretaría de Salud actúa, la de Mujeres, Desarrollo Económico, Inclusión, todos actuamos con un interés común. Entonces yo creo que estas son las herramientas que le van a permitir a la ciudad seguir avanzando y que la inversión esté donde tiene que estar ahora, que es de las fachadas hacia adentro. Secretaría, muchísimas gracias. Este segmento yo creo que nos queda completamente claro. Si seguimos hablando de cifras y con el secretario aquí seguiríamos, pero tenemos, queremos dedicarle el tercer segmento al INDER. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. 9 de la noche, 46 minutos y continuamos en directo en Punto de Giro. Recuerden que tenemos nuestra línea telefónica abierta 268-6033 para que usted nos llame y nos cuente qué opina sobre la inversión social en educación y en deporte que se ha hecho en esta administración en estos últimos cuatro años y luego de conocer desde el inicio del programa el presupuesto que hay para el año 2020, que es de 5,6 billones de pesos. Hace un momento les contábamos que también nos iba a acompañar en estudio el director del INDER, Daniel Palacios Mejía, director nuevamente. Qué bueno tenerlo aquí con Carpetica, donde nos va a contar muchas cosas acerca de lo que se ha hecho y lo que se espera hacer. Así es, Marcela. Buenas noches para ti, para Orlando, el secretario de Hacienda, nuestro compañero y por supuesto para todas las personas que nos ven. Muy contentos de estar acá nuevamente y sobre todo con tantas buenas noticias de lo que está pasando en torno al deporte en la ciudad de Medellín. Además, una entidad tan querida porque lo veíamos nomás, la primera llamada que tuvimos hoy en el programa nos estaban hablando de deportes, veíamos en la última encuesta de Medellín, cómo vamos, segunda entidad más querida en Medellín después del metro, que también lo adoramos, es el INDER. Entonces hay una gran satisfacción, pero un compromiso muchísimo más grande nos imaginamos. Así es, la responsabilidad es grandísima, como tú lo dices, es la segunda entidad, digamos, con mayor reconocimiento, con mayor favorabilidad del municipio de Medellín. Y eso, pues, por supuesto, es una muy buena noticia, pero implica a la vez una responsabilidad muy grande. Pero yo creo que en términos generales, esta administración, sobre todo en cabeza de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, pues, ha estado a la altura de lo que implica mantener esos niveles de calidad tan altos con que cuenta el INDER, que en últimas, para ponerlo en términos del secretario de Hacienda, es uno de los activos más bonitos, y más valiosos con los que contamos en la ciudad de Medellín. Secretario, vamos al futuro y a lo que se ha hecho. La inversión inicial en el INDER en el 2020 será de 89.093 millones de pesos. ¿Eso qué porcentaje corresponde del presupuesto que tenemos? No, Marcela, pues, como lo dice Daniel, una de las entidades más importantes, más importantes del municipio de Medellín, con una inversión de, como usted lo dice, 89.000 millones de pesos. Pero sobre todo lo que ha significado durante estos cuatro años, inversiones de más de 453.000 millones de pesos en el INDER. Esta es una de las entidades, lo decíamos ahora, pues, más queridas en el municipio de Medellín, y con la cual todas las familias de la ciudad tienen algún contacto o alguna relación, porque el abuelo va a los salones de las unidades deportivas y hace su gimnasia, porque el niño va y se juega su partido de fútbol en una de las canchas del INDER. En fin, tantos, tantos programas y tantas actividades y tan buena infraestructura que tiene el INDER en la ciudad, pues, que, uno, implica hacer unas muy buenas inversiones, pero también una gran apuesta hacia el futuro, porque esta es la mejor forma también de irle robando esos espacios que son muy complejos para el crecimiento del futuro de los jóvenes. Es una de esas entidades que uno dice, vea, si regalamos una camiseta que dice INDER, en el año que sea, no estamos hablando únicamente de estos últimos tres, cuatro años, uno se la pone. Así es. El tío se la pone. Y ahí uno dice, es una entidad aprobada, ¿cierto? No todo el mundo se pone cualquier tipo de camiseta. Ustedes con la camiseta puesta han hecho muchas cosas en estos últimos años. Escenarios deportivos, ¿qué podemos contar? Y más contándolo como físico, más contándolo con nombres propios y con sectores, para que los televidentes vayan ubicando en ese mapa en Medellín, ¿dónde están esos escenarios deportivos que están quedando? Claro que sí, Marcele. Y antes, pues esa pregunta que tú nos haces nos permite hacer una claridad. Y es que yo creo que en últimas todas las administraciones tendrán números para mostrar. Lo que va a ser la diferencia es qué se hace con ese dinero. Aquí en la administración de nuestro alcalde Federico, pues hubo una apuesta muy bonita por la sostenibilidad de los escenarios recreo deportivos, que yo creo que es una apuesta bastante responsable. Yo creo que en política es bastante rentable el hecho de inaugurar un nuevo escenario, de cortar la cintica, pero en el momento en el que nosotros llegamos a la alcaldía, pues una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que más que nuevos escenarios, la ciudad necesitaba recuperar muchos. Recuperar y hacerle mantenimiento a los que estaban. Exactamente. Entonces, más que construir, esta administración se dedicó a recuperar muchos de los que ya existían. Y eso nos permite pues hoy ya a lo largo de este cuatrienio decir que recuperamos cerca de 403 escenarios de esos 886, estamos hablando casi del 50% de los escenarios de Medellín que fueron revitalizados. Y es una apuesta que en últimas resultó hasta más provechosa, porque la gente nos ha reconocido que llegamos a esa canchita, a esa plaquita tradicional, histórica de los barrios, que de alguna manera está abandonada y la reactivamos, la revitalizamos. Y ha sido muy provechosa esa apuesta y yo creo que ha sido muy bien reconocida por toda la ciudad. Por ejemplo, ¿cuáles son de esos que, yo sé que todos, como las mamás, a todos los quiero por igual, pero ¿cuáles de esos que se le quedan y dicen me voy tan tranquilo de ver eso, recuerdo en tal barrio, tal cancha? Pues Marcela, mira, es que en 413 escenarios yo creo que no le haríamos justicia. No importa, tres, yo vuelvo a pedir el top 5, no he podido para mi top 5, ¿cierto? Si yo te hablo de escenarios, por ejemplo, en escenario muy bonito, cuatro esquinas en la Comuna 13, en la parte baja de la Comuna 13, una placa polideportiva que quedó hermosa en un sector que lo necesitaba mucho. Y fue adecuación. Y fue adecuación, por supuesto, y la dejamos en las mejores condiciones. Y no solamente es esa mejora en términos de infraestructura, sino que una vez tú haces la recuperación en términos de infraestructura, pues llega la oferta. Exactamente. Entonces tú, pues, cerramiento, superficie, iluminación, mallas, e inmediatamente pueden llegar nuestros formadores, e inmediatamente llega la comunidad a utilizarlos. Porque hay seguridad y otra vez hay garantías. Por ejemplo, en la parte alta de la Comuna Nororiental, en fin, y esta ha sido una apuesta, cuando tú intervienes 403 escenarios en toda la ciudad, pues eso te permite llegar a las 16 comunas y a los cinco corregimientos. Y esa ha sido otra apuesta muy bonita. La de los corregimientos es muy linda, lo que se hizo, por ejemplo, en Santa Elena, en la cancha. Que era una cancha en Arenilla, nosotros la llevamos a Sintética, y yo creo que la gente de Santa Elena, y no solo la gente de Santa Elena, hay gente de Medellín que va a jugar a Santa Elena, con lo bonita y lo funcional que quedó esa cancha. Entonces yo creo que muy provechosa, por eso te decía, más que hablar de los recursos, que en últimas todas las administraciones tienen recursos. Y que es además un derecho de los ciudadanos que se los gastan en ellos, pero no es que se esté haciendo un favor. Total, la diferenciación y lo que va a marcar un punto de quiebre es lo que se hace con esos recursos, y ahí es donde yo creo que el alcalde Federico Gutiérrez acertó en esa apuesta por la sostenibilidad de nuestros escenarios. Director, Distrito D, Distrito D y nos vamos hacia otro sector. Ya bajamos del corregimiento que veníamos y nos vamos hacia el... Así como una 16, cerca de 9.900 millones invertidos, y muy en la línea de la sostenibilidad, nosotros lo que encontramos es que allá había una cantidad de equipamiento recreo deportivo que fue llegando de manera espontánea, pero que no está articulado entre sí. Entonces nosotros dijimos, hombre, en torno a los escenarios recreo deportivos de la ciudad, se generan unas dinámicas muy positivas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno entra a una cancha, uno entra a una placa polideportiva, y de repente es otra la dinámica, son casi como entornos protectores. Entonces lo que quisimos es que la ciudad se relacionara con sus escenarios recreo deportivos y qué bueno que el ciudadano pudiera recorrer su ciudad caminando los escenarios deportivos de distintas disciplinas en la ciudad. Y justamente surge este Distrito D que arranca en la carrera 80 con todas las 70 en la unidad deportiva María Luisa Calle y termina casi dos kilómetros después en la unidad deportiva. Secretario, ¿usted le da tiempo de recorrer esos escenarios, por ejemplo? Porque es que usted allá, yo me lo digo, uno dice, secretario de Hacienda, se lo imagina, ya se está firme, firme, apruebe, organice. Cuando ya se materializa toda esa distribución del presupuesto, toda esa distribución de los recursos, y va hasta los lugares, no solamente, como hablábamos ahora, en la parte educativa, ahora en esos escenarios deportivos, ¿le da tiempo de estar allá y de mirar lo que se hace? Marcela, esa pregunta está demasiado buena porque lo conecta uno con el liderazgo del alcalde. El alcalde a nosotros nos dijo todos los cuatro años, no estén siempre en los escritorios, la ciudad no se administra desde el escritorio, salgan, visiten. Y se supone que uno como secretario de Hacienda pues está firmando, está atendiendo miles de reuniones, pero nosotros salimos con el alcalde, estamos con él recorriendo los barrios, mirando las necesidades de las personas, de la gente, y con más argumentos, pues llega uno a distribuir el presupuesto, y entendiendo que si Daniel le dice a uno, mire, esta cancha en tal sitio requiere de este mantenimiento, nosotros mirando qué está pasando en el territorio, viviendo lo que vive la gente, cómo vive la gente, y yo creo que son de esas cosas que uno va a extrañar ahora, que nos quedan estos dos meses de gobierno, es, hombre, la vivimos, la disfrutamos, como dicen los jóvenes, nos oyamos esto. Las escuelas populares del deporte, por ejemplo. Las escuelas populares del deporte, entonces pasamos ya del tema de escenarios al tema de oferta, una oferta institucional que nos permita atender cerca de 700 mil personas al mes, y esto no es una cifra menor, de pronto para que las personas que nos están viendo entiendan un poco. O la dimensión, ¿cierto? Una ciudad como Cúcuta, por ejemplo, tiene cerca de 500 mil habitantes, 550 mil habitantes, esto para ponerlo en proporciones como si el INDER atendiera mensualmente toda la población de una ciudad como Cúcuta y nos quedan debiendo un poquito más. Es casi el 25% de la población de Medellín, nos falta todavía por llegar a mucha más, pero es una cifra muy, muy poderosa, y no es solamente la cantidad de personas que atendemos, que como les digo son 700 mil, sino que cubrimos todo el ciclo de vida. Arrancamos desde el momento en que los niños están en el vientre de sus mamás con esa oferta para madres gestantes y terminamos allá en esa etapa. Que nadie se imagina atención a madres gestantes, ¿qué está haciendo con el INDER? O sea, ¿dónde es que encaja ahí? Y ahí está. Es que esa etapa es fundamental, Marce, para el desarrollo del ser humano y en buena medida muchas de las cosas que le ocurran a la mamá en esa etapa de gestación van a condicionar el futuro de ese niño cuando nazca. Por eso la necesidad que nosotros vimos desde el INDER, la alcaldía de Medellín, de llegar a acompañar a las mamás en ese momento y termina ese ciclo de vida con nuestro programa de canas al aire para los adultos mayores por encima de los 55 años. Entonces no es solamente que llegamos a 700 mil personas, llegamos a 700 mil personas desde la etapa de gestación hasta el adulto mayor. No nos vayamos porque ya sí está acabado el programa sin hablar del Team Medellín. Le hemos dedicado programas enteros, pero hoy no lo queremos dejar por fuera. Así es, el Team Medellín, otra de las apuestas bonitas del alcalde Federico Gutiérrez y que ha contado con el apoyo desde la Secretaría de Hacienda de Orlando. Nosotros identificamos, como les está diciendo, nacen los niños, arrancan su proceso en las escuelas populares del deporte, hacen todo ese proceso de desarrollo deportivo. Identificamos que los jóvenes llegan a una etapa del desarrollo deportivo en la cual tenían las condiciones, tenían las ganas, tenían la aptitud para llegar a ser deportistas de alto rendimiento, pero les pasaba lo que pasa tristemente con muchos deportistas en este país y es que no tenían el apoyo para viajar a torneos, para la implementación, un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento nutricional, un acompañamiento metodológico. Y muchos de esos niños que habían hecho todo ese proceso con el Inder, que tenían una cantidad de talento y que querían hacer del deporte su proyecto de vida, pues no lo lograban hacer porque se nos quedan en esa brecha. Para ellos justamente nace este Team Medellín que lo que busca es en esa brecha donde se nos están quedando tantos deportistas, pues acompañarlos de manera integral y lograr que muchos de ellos logren dar el salto hacia el alto rendimiento. No son deportistas de alto rendimiento, son deportistas con proyección al alto rendimiento, que siguen entrenando en sus clubes, que siguen entrenando en sus ligas, solo que con un acompañamiento especial e integral de la alcaldía. Hay tantas iniciativas y el top 5 de programas que tuvieron resultados nunca antes vistos, que lo vuelvo a evitar en una o dos semanas. Por aquí lo vamos a tener porque necesitamos que la gente siga conociendo y se siga apropiando de las cosas que todavía no se ha apropiado. La confianza fue al final una de las palabras que más nos quedó de este programa secretario, la confianza en cómo se invierten los recursos y que sigue siendo el gran reto para terminar esta administración y para las venideras. Así es, Marcela. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. A ustedes en sus hogares también muchísimas gracias. Pasen una feliz noche y mañana recuerden a las 7 y 30 de la noche los debates con los candidatos a la gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín el jueves y después del debate mañana nuestro punto de giro con Mónica Escorcia y Juan Guillermo Montoya. Feliz noche, que descanse. ¡Suscríbete al canal!